Lucas, bueno, primer partido como titular acá en el Monumental y nada menos que con un triunfo. ¿Cómo estás? Bien, contento porque conseguimos la victoria, que es lo que buscamos. ¿Cómo te sentiste jugando ante 60.000 personas presentes acá en el estadio? Es un sueño jugar en esta cancha. De chico yo miraba por la tele y ahora estar participando en una semifinal de Copa Libertadores, para mí es un sueño. Como dije antes, contento porque el equipo ganó. Se te veía muy tranquilo también. Sí, tenía la confianza del técnico, de los jugadores, que es importante, así que nada, traté de hacer lo mejor posible para el equipo, nada más. Muchas gracias. No, de nada.